No me lo puedo creer No me lo puedo creer No me lo puedo creer Imael Se me cayó el cofre a mi puerta Muy buenas gente como estan? Acá se lo devuelta en un nuevo video Muy buenas gente estoy acá con Imael con el hermano de Andros No sé si estarán viendo esta serie Espero que la estén viendo todos que les guste un montón Así como me lo están apoyando un montón Me encanta cuando me envían mis mensajes por ejemplo a Instagram Si no me seguís en Instagram no sé que estás haciendo Se ve todo negro no me veo ni yo ¿Nas cerró este vos? ¿Es que no va a cerrar quien las cerró? Estamos con eso todo el rato igual Vamos a mi cuarto escuchame en el anterior capítulo para los que no me vieron Entró el gesto y la casa Nos puso un video en la televisión que no sé como hace eso No sé si lo hace por bluetooth No sé si es que hackeo la televisión O lo que sea Es un hacker supuestamente ¿no? A ver supuestamente me va a borrar el canal Me quiere borrar el canal de Youtube No solamente me está pasando a mi le ha pasado a otro youtuber y tal Esto no es broma ninguna Y ahora nos dejó un portátil, un ordenador, una laptop Como le quieran decir O sea que se lo puedo decir en 45 idiomas diferentes Pero nos dejó esto que Imael lo puso ahí Lo puso ahí para que nadie se lo llevara Oh Menos mal que está Con la cosa que está pasando te juro que tenía miedo de subir Y que no esté boludo, te lo juro, te lo juro Vamos a ver lo que digo Tengo miedo a descenderla Y se conecte a la red de wifi, wifi como le digan Y nos hackee el internet ¿Y se explota tío? A medio de nuestro internet O sea esto puede tener un código, un chip, lo que sea No se como le digan Puede tener un circuito mecánico Que se puede meter a nuestra red de internet Y sacarnos todo O sea, las contraseñas Las fotos, los videos Todo, ¿entendés? Entonces me da miedo prenderla Tener cuidado tío, a ver si te borra el canal Tengo puesta a ver, no se ni como funciona Cuidado eh ¿Esta encendiendo? ¿Lol? Tenemos un blog de notas Hostias Tú que está mi canal abierto ¡No! Tú que está mi canal abierto ¡Hostias tío! Tener cuidado a ver si te lo cierro en el loco ese ¿Pero el que hace con mi canal? ¿Tú que coño hace con mi canal? Que no espero que te lo podamos ver A ese hay que matarlo Hay que matarlo tío Que tiene este canal abierto Si dice que tiene mi canal abierto O sea, ¿sabe su contraseña? ¿Cómo la sabe? Mira esto, Ibael Que también me sale el canal de Andro ¿Qué dices? A ver si esto funciona ¡Puedo entrar al canal de Andro y todo! ¡Llamando! ¡Llamando! ¡No! ¡Estamos jodidisimos! ¡Hostias! Dejame a ver, a ver Voy a ver si le puedo borrar algún video o algo eh Que tiene el canal de Andro No se podrá borrar video ¿no? ¡Le puedo borrar los videos y todo! ¿Qué? ¡No! Esto ya... Chicos, que se pueden borrar los videos De un click Esto me parece una broma ya Vosotros tiene nuestro canal abierto y todo Vamos a ver que tenía el lock de notas Estoy sudando tío Vamos a ver que tenía el lock de notas A ver Los espero Fuera de la mansión ¡No! En el jardín ¿Qué dices? Chicos, sin palabras de verdad Sin palabras Te lo prometo, estoy temblando Es una trampa pero vamos, de acá a la China O sea, esto... ¡Tú! Hablando de trampa ¿Y si le tenemos una trampa a nosotros? ¡Sí! Gente, quiero que pongan todo ahora mismo en los comentarios Además de dejar un like enorme Pero enorme, enorme, enorme Por esta serie que sé que les gusta muchísimo, muchísimo Y seguirnos a los dos en Instagram Tanto a mí como a Ismael Se me acaba de poner una idea muy buena O sea, esto es una trampa, cien por cien Cien por cien Pero si le tenemos una trampa a nosotros, ¿qué pasa? ¡Cuénes! ¿Qué pasa? ¿Eh? ¿Quiénes son los ninjas? ¿Quiénes son los ninjas? ¡Nosotros somos los ninjas! ¿Quién es él? ¡Nadie! ¡Nadie! ¡Nosotros! ¡No me rompa el micrófono que sale clarísimo! Esa sí, esa idea ha sido buenísima Vamos a hacerle una trampa a ellos ¡Buenísima fue! ¡Buenísimo, hijo! ¿Le hacemos una mujer en el suelo o algo? Pues no tengo ni idea Eso lo tenemos que pensar Gente, antes vamos a hacer un corte Vamos a pensar la idea Todo lo que podemos hacer Porque si no me voy a tirar tres horas con la cámara Voy a pensar absolutamente todo Voy a hacer un corte ¡Eh, eh, eh! Todo el mundo, ir abajo y darle un buen like Sí, chicos Que no cuesta nada No se hagan los boluditos Y quiero que le den un like De verdad, chicos De corazón, por favor Si de verdad les gusta mi canal Y de verdad están viendo la serie Y llegaron a este punto del video Solamente un like No cuesta nada Y aparte nos ayuda Para remontar Para hacer los mejores Y derrotar al hater Acuérdense, gente Somos un montón Somos como 2.500.000 600.000 No lo sé Porque crecemos mucho Y somos muchos en contra de esta persona Y no podemos permitir que me borre el canal Que tiene mi canal abierto Que esto es una locura Y bueno, gente Me voy a dejar de enrollarme Y vamos a pensar la trampa Y ahora vuelvo, ¿sí? ¡Vamos! Que si estamos fuera Estamos con Ismael Con el hermano Andros Escucheme, tengo una idea muy épica Muy, 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 muy épica Ah, otra cosa voy a decir Sí Estoy viendo eso Y el video no lo subí nunca Gente Buena pinta tiene, ¿eh? ¿Ven eso, chicos de ahí? Esto es la casa del enano Si quieren saber por qué está así Tengo un video Que no subí nunca Porque la gente se iba a liar No lo subí nunca Porque sale Laura Y la gente se iba a liar Y iba a decir ¿Cómo? Pero si Laura está en Málaga No, no lo iba a entender Porque a veces Yo grabo videos mucho antes A lo mejor este video Que grabé ahora Ustedes lo ven dentro de una semana O sea que pasó una semana de todo esto O a lo mejor no A lo mejor lo subo el mismo día Entonces El video de la casa esa Que es la casa del enano Tengo grabado por qué está así Por qué está destruida la casa del enano Así que si quieren verlo Pónganme en los comentarios Quiero ver el video Y revienten este botón de likes Cosa que yo sepa que mucha gente se dio cuenta Que el video de la caja está grabado antiguo Y ahí lo voy a subir, ¿ok? ¿Cuántos likes? Para que yo suba el video de ese 110.000 likes ¿110.000 likes y lo subo? 110.000 likes 110.000 likes Venga, los amo todos Y ahora tengo algo muy importante Se me acaba de descubrir con Ismael Venir al camarino Sí, sí Vale, chicos Vamos a entrar por aquí Vamos a entrar con Ismael Venir al camarino Y coger cosas de aquí Para hacer una trampa Sí Lo suyo sería Como no tenemos nada Para hacer una trampa súper épico Lo suyo sería Atarlo o amordazarlo O lo que sea Que se quede Sin poder moverse, ¿no? Para así Entonces Vamos a coger Aquí hay un hilo que le ha tenido ¡Buah! A ese tío lo vamos a atrapar, tío Sí, vaya Uf, a mí me da sucio estar aquí afuera, eh De verdad Me ha entrado aquí Me da miedo O sea, viniste por tu cuenta Ya, tío Pero es que no sabía que era para tanto O sea, me ha dado mucho miedo El tío es muy alto No sé por qué Sí Sería valiente De verdad De verdad yo digo algo, chicos A través de una pantalla Parece todo muy ¿Cómo decirlo? Que no da miedo Pero una persona Efectivamente En persona es algo desagradable O sea, flipa, flipa Vale, chicos, ya hemos preparado la cuerda Como veis La hemos cortado A ver, a ver, a ver Esto no sé cómo va a salir Mael está súper lastimado del pie Le cuesta un montón caminar Porque cuando lo empujó Le reventó el pie O sea, de verdad Bueno, por más de que lo enfoques No se va a ver Ya, ya, lo tengo morado Así que vamos a preparar la trampa A ver si esta vez Por fin lo podemos pillar Y escúcheme Tengo mucho miedo, de verdad Lo que sí tenemos que hacer De en serio Es hablar con una tienda Y que me dejen grabar en una tienda Sí Para armas ninjas Porque no quiero aparecer Con las armas ninjas así en la casa Me gustaría ir a una tienda Y grabarlo Para que la gente vea Por qué elijo un arma Por qué no otra Y todo Pero es que no sé Si me dejarán grabar en una tienda Bueno, me voy a preparar la trampa tío De verdad quiero trampar ¿Qué? Tengo una idea Hay un solo lugar Donde uno puede estar escondido Para tirar del hilo Vale Puedo hacer yo si quieres Vos te vas a quedar escondido con el hilo Y yo voy a hacer de sebo Y me va a quedar el sebo ahí Vale Y la cámara la podemos colocar en el suelo ¿No Cidio? Sí, la colocamos en el suelo Como tiene trípode, perfecto Vale chicos, esperemos Que salga todo bien El hilo este blanco No lo va a ver No lo va a ver Además está nervioso Obvio Entonces, vos te vas a quedar ahí escondido Y yo me quedo ahí de sebo ¿Vale? Bien gente, estoy acá con Ismael Que está escondido ahí Y tenemos el hilo ahí Como pueden ver Está ahí tirante Me voy a quedar yo con la cámara todo el rato Porque no sabemos por dónde va a aparecer Ni nada Si yo la cámara la dejo por aquí por ejemplo Y sale mal Y aparece por allá No lo voy a poder grabar No se va a poder ver todo O si aparece por ejemplo, no sé Por allá No se va a ver O por donde sea Entonces voy a tener yo la cámara Bien Y mal cuidado ¿Si? Estoy muy nervioso Porque no sé cómo va a venir No sé cómo pasará esto Y no sé qué hacer O sea, en estos momentos no sé qué hacer No sé Él supuestamente nos vigila todo el rato Supuestamente está comiendo todo Se sabe todo Entonces en cualquier momento puede aparecer O sea Ahora mismo Ahora mismo puede aparecer por cualquier lado ¿Si? Por justo Y te voy a dejar la cámara Que la verdad Como si estuviera No sé En un submarino grabando así Tu 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 Y yo estoy diciendo ¡Imael que no haga ruido! Shhhh Ahí viene tú Inmael está viniendo No grites tonto Que no te juche Voy a hacer que estoy hablando con la cámara Inmael Inmael está atento Inmael está listo, eh No grites tonto ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Qué es eso que tiene en la mano? ¿Qué es eso que tiene en la mano? ¡Tu se dio cuenta! ¡Imael! 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 ¡Que tiene un cuchillo! ¡Imael tiene un cuchillo! ¡Dame ella! ¿Qué hace? ¿Te quiere dar algo? ¿Qué pasa? ¡Ey, ey! ¿Qué te dio? ¡Está loco! ¡Me dio una hoja! ¡Se va a besar la vuelta ahí! ¡A verle eso! ¡No! 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 ¡No!